¿Qué tal amigos de AutoStream? Nos encontramos situados en la zona de Villa de Lina, en el nuevo local de Potenza Car Detail. Somos una nueva sucursal que abrimos hace 5 meses para seguir el legado de nuestra casa central, ubicada en José Ingeniero, como todos conocen. Hoy estamos acá, trabajando sobre este Golf GTI, único en el país. Hicimos un detallado completo de la unidad, donde trabajamos con diversos pasos de pulido para llegar a la máxima expresión del barniz y otorgar un brillo permanente. El vehículo estuvo durante dos años parado en una cochera, en una casa en plena construcción. Así que se pueden imaginar, el grado de contaminación que tenía era altísimo. Cuando recibimos la unidad, la ingresamos a nuestra cabina de lavado, donde le hicimos un lavado muy profundo, con un shampoo, con un alto porcentaje alcalino, para eliminar la mayor cantidad de suciedad pesada. Después procedimos a la fase de descontaminado. Usamos una Claybar de la marca Zonax, del grado más alto que hay en el mercado. Humectándola con un buen Quiggy Tailor, conseguimos descontaminar bien la superficie. Luego de eso, lo ingresamos a nuestro sector de pulido, donde encintamos todas sus partes plásticas y burletes de goma. Y ahí comenzamos con distintas etapas de pulido. Usamos la marca de pulidores de la marca Zonax, para obtener un brillo perfecto y un buen poder de corrección. Tuvimos el agrado de poder detallarla desde su caño de escape, todo su chasis, su carrocería. En el interior, utilizamos una PC para remover toda grasitud que tenga el tapizado de cuero. Luego aplicamos una crema hidratadora para que ese cuero vuelva a tener esa hidratación y esa elasticidad, para que con el tiempo no empiece a aparecer todo ese cuarteado que lo va produciendo el mismo desgaste de su uso. El capot, debido a que el vehículo se encontraba en una cochera donde quedó al 100% descubierto, nos encontramos con muchísima contaminación, que fue removida con la Claybar de grado alto de la marca Zonax. Como ya todos saben, este es uno de los servicios más premium que podemos otorgar en cualquiera de nuestras dos sucursales. Como así también, también ofrecemos lavados de mantenimiento, limpieza de interiores, todo lo que sea servicios de estética para el automotor, lo ofrecemos tanto aquí como en la Casa Central. En cualquiera de nuestros dos locales van a encontrar una gran variedad de productos. Somos representantes oficiales en la Argentina de Detain Mafia Premium Pub. También brindamos capacitaciones en nuestro local para los chicos que quieren incursionar en el mundo del detail. En nuestro mostrador van a encontrar mucha cantidad de productos de diferentes marcas, como así también lo pueden visitar en nuestro canal de Mercado Libre, donde somos Mercado Libre Gold. Hace más de seis años, como así también, tenemos venta minorista y mayorista con envíos a todo el país. Hace muy poco tiempo, también sumamos para el detallado vehicular el servicio a domicilio. Nos pueden contactar en cualquiera de nuestras redes sociales para poder coordinar e ir a hacer en su domicilio el mismo trabajo que podemos brindarles en nuestros locales en su propio hogar. Y como así también los invito para que puedan ver nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar en la web www.potensacardetail.com.ar Las direcciones de nuestros locales son en zona norte, donde estamos ubicados ahora, avenida de Mayo 135, en la zona de Villa de Lina. Estamos a 15 cuadras del Unicenter, más o menos para que se guíen. Y el otro local, que es la Casa Central, en José Ingenieros, en la calle Rotarismo Argentino 2007. Bueno amigos de Autostream, queremos agradecerles por la visita a nuestro nuevo local.